Las denuncias por abuso sexual de menores aumentan en la ciudad. Paradójicamente las autoridades lo consideran una buena noticia, pues significa que hay más rechazo ciudadano frente al abuso y pues precisamente la denuncia es una de las principales herramientas para acabarlo. Las cifras oficiales revelan que sumando el año pasado y lo que va corrido del 2017, van 266 denuncias, pero los casos no denunciados o el subregistro son muchos más. Los cómplices del abuso son el silencio y la falta de denuncia. A mí me gusta muchísimo que haya aumentado paradójicamente las denuncias, porque eso significa que la gente está denunciando. ¿Han aumentado? Sí. Y eso antes por el contrario y pareciera enredada la cosa, pero es cierta. Necesitamos que aumenten las denuncias para que pueda activarse la ruta y para que pueda haber mayores sanciones y mayor penalización. Entre el año anterior y este, hay alrededor de 270 casos de denuncia. Las medidas buscan facilitar la atención de quejas y denuncias. Vamos a abrir en las próximas dos semanas cuatro nuevos puntos de atención para invitar a las familias a incrementar estas denuncias. ¿Qué más hacemos? Acompañamos a los padres de familia y a los niños y niñas y adolescentes y les enseñamos cómo cuidarse. Eso lo hacemos a través de las instituciones educativas. En lo que va corrido del año, las denuncias por abuso de todo tipo contra menores ya superan los 750 casos.